La bolina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus... Avísame, se ve, se ve, se ve, sí, ya está, ok, por qué no se alarga esto, ya, listo, muy bien, gracias, gracias, excelente, muy bien, gracias, gracias, chévere, chévere, ya está, muy bien, Valerín, muy bien, chévere, chévere, ya está, entonces mira, avanzamos con la semana 4, la semana 4, nuestro avance, como te dije, el tema involucra ángulos coterminales, ángulos en posición normal, sí, y también ángulos cuadrantes, pero entonces no tocaremos funciones trigonométricas, Pamela me pregunta, no, funciones trigonométricas no, por lo pronto no, porque si ya está circulando, por ejemplo, algunos temas, el temario del siguiente examen, inversa sí, inversa sí está, pero funciones trigonométricas directas no está, lo que yo no sé es si la tipeadora de la agraria, no digo las cortas, la tipeadora de la agraria, se le olvidó o realmente la agraria no lo va a considerar para este proceso de admisión, bueno, entonces, hay dos temitas que no he visto, un subtema que es ángulos horizontales, ok, ángulos claros, entonces, ¿cómo voy a saber? Es verdad, porque funciones trigonométricas es clave, si hubieran puesto, no, la agraria no va a tomar ángulo trigonométrico, todavía te creo, no va a tomar sector circular, te puedo creer, pero que no te tome funciones trigonométricas, ya creo que, no sé ya, entonces, bueno, bueno, ahí está, ojo, ahí está, no aparece ángulos horizontales, es por eso que la semana, el día lunes no resolvimos ángulos horizontales, y no aparece funciones trigonométricas de manera directa, funciones inversas sí, pero al igual, por más que le quitemos, si juntamos la semana, semana 1, 2, 3, 4, 5, llegamos al examen y no completamos todos los temas, es por eso que el día de hoy, esta semana, vamos a hacer los dos temas, ya se hizo con el grupo horario 1, con el horario 2, y solamente falta con ustedes, ¿ok? Reto de sobrevivencia, claro, también, también, pero ya, como gran parte ocurre con los chicos, ¿no? Muchas veces estudian por su cuenta ya en la universidad, es como lo que ocurre con geometría analítica, geometría analítica no se enseña en la agraria, pero te piden de la universidad, entonces, ¿qué haces? Te van a enseñar adentro de la universidad, y si te enseñan adentro, tienes que ser rápido, práctico, y aprenderlo en ese momento, para lo que se te viene, ¿ok? Muy bien, listo, discípulo, arrancamos, entonces, nos metemos de lleno, ah, además por acá, ya, tema, ángulos en posición normal, ¿cierto? Ya está, mira, ¿cuál es su definición de los famosos ángulos en posición normal? Un ángulo se le dice ya ángulo en posición normal, o también, por cierto, tiene otro nombre, ¿ah? ¿Cuál es su otro nombre? Su sinónimo del ángulo en posición normal, te pueden sorprender también así, ¿sí? El ángulo en posición normal se llama ángulo en posición, ángulo en posición, ángulo en posición, te escucho, te escucho, ¿tiene otro nombre? A ver, lo mando por acá, por el chat, ¿ya? Ángulo en posición, posición estándar, acuérdate, también se le llama ángulo en posición estándar, o también se le conoce como ángulo en posición canónica, ¿ok? Ya tú le pones la tilde, ¿ya? ¿ok? Canónica en posición estándar, también se llama ángulo en posición normal, es lo mismo, ángulo en posición normal, ángulo en posición estándar, o ángulo en posición canónica, es lo mismo, ¿ya? Ahora, un ángulo en posición normal es aquel ángulo donde su lado inicial coincide con el semieje X positivo de las abscisas, y su lado final puede estar en cualquier lugar del plano cartesiano, ¿cómo es eso? ¿Tú te acuerdas cuando hemos hecho nosotros, recuerda esto, a ver, mira, ¿te acuerdas cuando en algún momento nosotros hemos hecho un ángulo trigonométrico? Allá, tiene un lado inicial, luego lo voy a rotar, lo voy a rotar, ¿ok? Y aparece por acá, por ejemplo, ¿cierto? Ya está, ¿cierto? Ya, ¿este cómo se llamaba? Mira, se suele hacer esto, ¿no? Se suele hacer esto, ah, ya, pero como él es lado inicial, bueno, se rotó, espérate, espérate, se suele hacer esto, a ver, como él es lado inicial, muchas veces, ¿qué ocurre? Se le llama a él lado inicial, lado inicial, y a este otro ladito que ves acá, ¿cómo se le llama? Lado final, lado final, ¿te acuerdas, sí? Lado inicial, lado final, y la abertura es el ángulo trigonométrico, ya, ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes el eje X, mira, acuérdate, voy a dibujar, oye, mira, el eje X, X, ya está, el eje X, el eje Y, voy a ponerle, espérate, de otro color, ya está, el eje X, mira, el eje Y, ahora tengo por acá el eje X, ¿y sabes qué voy a hacer? Esta figurita, esta figurita, que estás viendo por acá, esta figurita, la voy a mover, ¿ok? La voy a mover, ¿a dónde? La voy a trasladar y la voy a colocar acá, donde su lado inicial coincida, ¿qué dice acá? Donde su lado inicial, este lado inicial coincida con el semieje X positivo de las abscisas, y su lado final puede estar en cualquier, ah, quiere decir que este de aquí, este angulito, mira, el lado inicial tiene que estar acá, y su lado final puede estar igualito, puede caer aquí, puede caer aquí, puede caer aquí, o puede caer por acá, te das cuenta, pero su lado inicial no puede variar, tiene que estar aquí, en el semieje X positivo de las abscisas, o sea, en otras palabras, el X positivo, ¿te acuerdas? El semieje X positivo de las abscisas, es por eso lo que dice, un ángulo normal, es aquel ángulo donde su lado inicial, él, coincide con el semieje X positivo de las abscisas, y su lado final, ¡ay! el lado final, él puede estar en cualquier lugar del plano, cae por acá, cae por allá, cae acá, inclusive acá arriba, puede caer acá encima de él, puede caer por acá, por cualquier lado, ¿cierto? Entonces, mira, moraleja, si cae por acá, yo voy a decir luego que está en primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante, ¡ah! ya, muy bien, estamos... Muy bien, entonces recuerda, recuerda, eso es lo referente a esta parte, seguimos por acá, mira, ahí está, aquí está, él es el lado inicial que coincide, ¿ok? con el semieje X positivo de las abscisas, por eso se le llama lado inicial coincidente con el Fx, y su lado final, en este caso puede estar en cualquier lugar, yo voy a suponer que el lado final está aquí, para dime, el ángulo, este es el ángulo, muy bien, este ángulo se le llama ángulo en posición normal, todo ángulo que esté en posición normal es nuestro objeto de estudio hoy, tiene que estar en posición normal, acuérdate eso, ¿y qué pasa si el ángulo no está en posición normal? Si el ángulo no está en posición normal, entonces el ángulo no tiene seno, no tiene coseno, no tiene tangente, cotangente, secante, ni cosecante, para que un ángulo tenga razón trigonométrica, tiene que estar en posición normal, ¿acuérdate eso? muy bien, listo, listo, vamos por acá, entonces vamos por acá a lo siguiente, mira, mira, mira origen de cuadradas, ya está, ok, lado final de la conclusión normal, este angulito, por terminar en este lado, se dice que está en el segundo cuadrante, él es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, primero, segundo, tercer y cuarto, ¿estamos ahí? ahí están los cuadrantes, muy bien, listo, entonces es lo clásico, no existe quinto cuadrante, no existe menos un cuadrante, no vayas a pensar que porque el ángulo de repente, le vamos a poner que el ángulo esté yendo en sentido horario, entonces se cae por acá menos un cuadrante, no, 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 no hay ángulo, no hay cuadrante negativo, no, 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 puede haber ángulo positivo y negativo, eso no lo hay menos, mira, acá en ningún momento yo he puesto la definición, un ángulo de posición normal es aquel ángulo que gira en sentido antihorario y que su lado inicial coincide con el semeje de posición de las aficionadas, no, no he dicho para nada en qué sentido gira, puede girar en sentido antihorario u horario, así que ya tú sabes, tú sabes, tú sabes que puede ser cualquier sentido, ok, listo, mira, vamos por aquí entonces, luego, ¿qué más decimos? Oye, el ángulo ubicado en el tercer cuadrante, por ejemplo, acá he puesto ahora ese ejemplo, ¿no? Acá he puesto varios ejemplitos, voy a mover esto acá un ratito, aquí está el lado inicial y este ángulo que hay aquí, significa que este ángulo cae en el tercer cuadrante, aquí, este ángulo que hay por acá, mira tú este ángulo, hace todo esto y este ángulo cae en el cuarto cuadrante, ¿correcto? ¿Quién te indica, quién te indica en qué cuadrante pertenece el ángulo? ¿Quién te indica en qué cuadrante pertenece el ángulo? A ver, pregúntale. El lado final. El discípulo, el lado final, excelente, tan vivo, tan vivo, yo pensé que estaba en una ascensión de espiritismo, porque nadie me respondía, si uno, ahí está muy bien, listo, excelente, el lado final, el lado final, discípulo, claro, el lado final es el que me indica en qué cuadrante se encuentra el ángulo, el lado final. ¿Por qué? Porque el lado inicial, todos son iguales, todos sus lados iniciales coinciden con el semiágico y positivo de las abscisas. Hasta ahí todos son iguales, pero el lado final te va a marcar en qué cuadrante está. ¿Me interesa el sentido? No. No interesa qué sentido vaya con tal que empiece en el semiágico y positivo de las abscisas. Muy bien, sale, sale, ahí está. Razones trigonométricas de ángulo de posición normal se define, ahora sí la definición, ¿a qué me refiero? Mira, yo voy a suponer que tengo un ángulo teta que cae en el segundo cuadrante. Muy bien, yo necesito un punto, mira, necesito un punto, mira, para encontrar las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal se necesita un punto de su lado final. Acá voy a ser bien enfático, escuche, escuche bien esto. Lo que ocurre es que como la agraria, por lo general, no enseña geometría analítica, entonces, los problemas que son con puntos, muchos de los problemitas que son con puntos, rotación, muchos problemitas que en geometría analítica, no sé si habrás visto en el colegio, distancia entre dos puntos, punto medio, el abracito, división de un segmento por una razón dada, la recta, tú encuentras coordenadas un punto, entonces vale la pena resolver los problemas, llevarlos al punto, coordenada, abscisa, radio, vector, vale la pena. Pero lo que ocurre es como en la agraria no se hace geometría analítica, entonces no vale resolverlo mucho llevándolo a este campo, no vale resolverlo mucho. Aunque es lo correcto, esa es su definición. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se suele transportar a un triángulo rectángulo nomás. Es el método más práctico. Si el ángulo teta llega aquí, mira, escoge un punto y le bajas la perpendicular. Entonces, la ordenada y es sexta. Y la abscisa x que está en ese punto es este de aquí, peladito. Entonces, si yo quiero la tangente de este teta, basta que hagas esto. Mira, escucha, escucha, coche, escucha. La tangente de teta, entonces mira, va a ser este, otro colorcito, también voy a poner acá, voy a ver, otro colorcito, rojo, pero yo no está otro colorcito, ya, moradito. Mira, la tangente de teta es este ángulo. Este ángulo, que estás viendo acá, es el que va a reemplazar a este teta. Si me piden seno, cateto opuesto, hipotenusa, y entre r. Coseno, cateto y aceto, tripotenusa, x entre r. Tangente, y entre x. ¿Te das cuenta? Esto que estás viendo, ¿pero qué es esto? Y ordenada, x abscisa, r, radio vector. Como no entramos mucho en la geometría analítica, no te voy a hablar tampoco mucho del radio vector, porque el radio vector, ¿por qué cree que se llama radio? Porque que escucha música, ¿qué? No, se llama radio vector, simplemente por algo simple. A ver, no estén rayando la pizarrita, a ver si, a ver, si así nos va Perú, ¿ah? Vamos a bloquear a todo lo que están rayando, ¿sí? Para que solamente yo pueda rayar, porque si no van a creer que todo eso es la teoría, ¿sí o no? Estamos en el cosmos, en el espacio, buscando agujeros negros. Ya está, muy bien, ¿ah? Ahora sí. Vale, vale un peru, ¿sí o no? Listo, ¿ah? Ya, entonces, recuerda algo, recuerda algo aquí. Mira, el radio vector se llama radio vector porque implícitamente tú lo puedes hacer rotar a través de este punto y te va a generar una circunferencia. Cuando esa circunferencia tú le des el radio de valor 1, se convierte en un ACT. Entonces, radio vector, en otras palabras, es un vector. Es un vector. Lo que haces de física, todo entra acá. Rotación, coordenada, igualito. Es un vector. Fusionamos física con trigo, un poquito. Pero no entramos de lleno en ese campo porque no vamos a hablar del análisis vectorial, que es también un terreno, campo que en la matemática se usa, ¿ya? Ojo, y no te preguntan a nivel 3 tampoco, ya es universitario. Pero más para el lado de ingeniería, para la electrónica, para las telecomunicaciones, mecánica, más para ese lado. En caso tuyo, no, por eso es que no se hace mucho hincapié a eso. Entonces, mira, grábate esto. Oye, ¿esto qué ocurre? Sí, aquí sale todo. Seno, coseno, todo está acá. Ah, entonces su definición aparece de esta manera. Las definiciones aparecen de la siguiente manera. Por ejemplo, mira, ahí está. Seno, ¿qué tendría que ser? Seno a este ángulo. Este ángulo representa el teta. Seno. Y entre R. Ahí está. Y entre R. Coseno. No. X entre R. Ahí está. En otra palabra, axis entre R. Vector. Tangente. Y entre X. Si yo estuviera trabajando con el tema de coordenadas, como te digo, me tengo que grabar esto. Y, R, X, R, Y, X, X, Y, me lo tengo que grabar. Pero, gracias que estamos en la agraria, no lo necesito grabar. Simplemente lo llevo todo a un triángulo y ya me va a salir. ¿Ok? Estamos. ¿Quién es culpable, profe, que no haga esto en su totalidad? Que no te enseñan geometría analítica. Si me enseñaran geometría analítica, entonces ahí sí entra la total relevancia de la idea del punto. Entonces, no voy a irme mucho por ese lado. Lo voy a resolver más a la parte geométrica. Nada más. Igual sale. Y es más simple, inclusive. Lo otro es más elegante, más completo. No, pero es más simple. Ahora, recuerda algo interesante. Mira, ¿qué he puesto acá? R es raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Qué quiere decir? Apúntalo. Si te están definiendo que R es una raíz cuadrada, significa que el radio vector nunca será negativo. Nunca el radio vector es negativo. Puede ser solamente positivo o cero. Pero si es cero y es nulo, no existe. ¿Para qué? Entonces, siempre es positivo. El radio vector siempre es positivo. Claro, y aparte, por Pitágoras. Muy bien. Y cuadrado más X cuadrado es igual a R cuadrado. Pero si yo lo dejo así en R cuadrado, cualquier que era R puede ser positivo o negativo. No, por eso que lo pongo así. R se define como una raíz cuadrada. Y tú sabes que toda raíz cuadrada siempre será positivo. Mucho cuidado. Ya está. Entonces, listo. Ah, obviamente debo recordar esto. Pues mira, tú sabes muy bien. Esto ya es cultura general. No vas a pensar que no, que yo sé. Sí, no. Esto de acá. ¿A qué me refiero? Anotemos por acá. Mira, mira. Cultura general. Esta es cultura general. Aquí están, ¿qué cosa? Los Y negativos. Los Y negativos. Mi impulso está mal ya. Negativos. Todos los Y son negativos. Aquí están los X negativos. Todos los X, ¿cómo son? Negativos. ¿Te das cuenta? Eso ya se sabe. Este X va a ser valor negativo. En cambio, acá van a estar los X positivos. ¿Ok? Todo el mundo sabe, pero a la hora de la hora igual se equivoca. ¿Sí o no? Entonces, tienes que reconocer que todos los X que están por este lado son negativos. Y todos los Y que están por acá van a ser positivos. Porque acá, ¿cómo son los Y? Positivos. ¿Estamos? Vamos a ser positivos. ¿Ok? Y a eso tenerlo en cuenta como regla elemental. Muy bien. Avanzamos, avanzamos los cuadrantes. Bueno, los cuadrantes ya muchos los conocemos. Vamos a borrar acá. Mira, signos en el cuadrante. Ya muchos también esto ya lo quejan. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si el ángulo está en el sentido antihorario, tú sabes que acá está 0, 90, 180, 270, 360. Si el ángulo está en el sentido antihorario, antihorario, ¿correcto? Ahí está. Entonces voy a tenerlo claro. Todo vale 360. Muy bien. Mira, acá está. El ángulo A, en realidad es teta, ¿no? Por acá aparece A. Bueno, ya A es mayor que 0 y menor a 90, si está en el primer cuadrante. Si el ángulo A es mayor que 90 y menor que 180, estaré en el segundo cuadrante. O sea, si el ángulo parte de acá, siempre parte de acá y llega hasta acá, quiere decir que está en el tercer cuadrante. Y si está en el tercer cuadrante, tiene que ser mayor al 180, pero menor al 270. ¿Estamos? Tiene que ser mayor al 180 y menor que el 270. Ahí está. Y si el ángulo parte de acá y llega hasta acá, está en el cuarto cuadrante. Y si el ángulo está en el cuarto cuadrante, tiene que ser mayor que el 270, pero menor que el 360, ¿no? Estás a quincea, oye, a quincea. Ojo, ojo, pete, pete. Ya, un toco, un toco. Y ahí lo arreglamos luego, ¿ya? Menor a 360, recuerda, cuarto cuadrante, ¿ya? Ten cuidadito. Ahora, escúchame. Estos ángulos, el 90, el 180, el 270, el 360 y el 0, tienen un nombre. Se le llama ángulos cuadrantales. ¿Ok? ¿Qué significa que sea un ángulo cuadrantal? Mira, 90 grados no pertenece ni al primero, tampoco al segundo. Simplemente no tiene cuadrante. ¿Te das cuenta? 180 grados no está acá, porque todo ángulo que está acá es menor a 180. No está acá, porque todo ángulo que está acá es mayor a 180. Entonces, ¿dónde se quedó? Se quedó sin cuadrantes. Por eso se le llama ángulos cuadrantales. Estos ángulos son cuadrantales. Y ellos tienen su propia razón, que lo veremos luego. Ah, ya. Signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Estos cuadrantes, las razones van a tener un signo. Claro. Justamente porque a partir de ahora, ten cuidado con el signo siempre. Por ejemplo, en el primer cuadrante, ya todos sabemos, en el primer cuadrante, que todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Cierto? Todas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, positivo. O sea, ¿para qué voy a estudiar? Si dije que es positivo. Sin embargo, aquí, en el segundo cuadrante, el seno y el cosecante son positivas. Las demás, negativas. Ah, ya, 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 ya. Seno y la cosecante se salvan. O sea, mira, por ejemplo, yo tengo un ángulo. Voy a suponer aquí. Voy a dibujar un angulito, por ejemplo, aquí, ¿ya? Dibujo un ángulo. Por ejemplo, este ángulo. Ya está. Ahí está. Llega acá. Ya está. Llega acá. A ese ángulo le voy a dar el nombre de teta. Ese ángulo teta, como cae en el segundo cuadrante, entonces su seno sería positivo. Su cosecante sería positiva. Pero luego, todas las demás son negativas. O sea, el coseno de este ángulo teta es negativo. La tangente del ángulo teta es negativo. La secante del ángulo teta es negativo. La cotangente del ángulo teta es negativo. Todos son negativos. Solamente sería positivo el seno y la cosecante. ¿De acuerdo? Es por eso que le suelen poner así, ¿no? La s de segundo cuadrante que es la s de seno. En el tercer cuadrante sería la t de la tangente positiva. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Tercer cuadrante tangente. Cuarto cuadrante, la s de el coseno. Y obviamente cada uno lo volteas. El seno lo volteas, cosecante. La tangente lo volteas, cotangente. El coseno lo volteas, secante. Y aparece tu frase, ¿te acuerdas? Si o no. Todos los sábados. Tomaba, tomaba. Ya no se puede. Tomaba. ¿Qué cosa? ¿Qué? Tu cerveza. Ahí está. ¿Cierto? Ahí está. ¿Cierto? Tomaba. Ya no. Pues no, ahora estás que te guardas juntando plata. Si o no, para tu examen de admisión. Claro. Todos los sábados. Ahí está cañada. No, este es más bravo. Tú eres ya muy bravo ya de sangre. Chelitas, claro. Chela, café. Bueno, café para los sanos, pero no para los que saben, ¿no? No antioxidantes, ¿no? Si o no. Claro. Ahora ya no. Todos los sábados tomaba, se tomaba. Ya no, ya. Yo también simple ya dejé el vicio. Ya nada, ya. Ahora sí, nada que ver. Simplemente, ¿qué tomo? Muy bien. ¿Tomo? ¿Qué tomo? Tomaba agua sola. Nomás tomamos. Sin azúcar, inclusive, ¿no? Para cuidarnos, ¿no? Descontaminarnos, ¿no? Desintoxicarnos. Así que ahora tomamos agua con limón, con kion. Ya está. ¿Cierto? Eso es, ¿no? Claro, eso es nuestro kion, ¿sí o no? Y nuestro, sobre todo, dice que, bueno, también se llama que hervir la palta. Con nuestra agua de palta. Ya está. Con eso estamos. Nuestro pH alto ya totalmente. Ya, ¿pa' qué, no? Ya está. Entonces, ahora ha cambiado las cosas. Pues no, lamentablemente, ¿no? Agua, no sea malo. Eso no. Cebolla, ya. Puede ser cebolla también, ¿no? Sí, cebolla también. Claro. De hecho que sí. Y ahí sí, pero entonces ya sabes, ¿ah? Ya sabes, ¿ah? Ahora sí, los signos en el cuadrante es clave vital. Nunca te olvides. Y vamos a los ángulos co-co-terminales. Mira. ¿Qué son los ángulos co-terminales? Los ángulos co-terminales. Mira por acá. A ver. Para escribir los ángulos co-terminales. Dos o más ángulos se denominan co-terminales. La palabra co-terminal es una fusión de dos vocablos. Co y terminal. Y todo lo que quiere ver co en la matemática, por lo general, se va a significar que es igual. ¿Sí? Común. ¿Sí? Cada vez que empiezas la palabra co, igual, ¿no? Por ahí va. O parecido, ¿ya? Y terminal, bueno, lados finales iguales, en otras palabras. Cuando tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Bueno, lado inicial quiere decir que son en posición normal. Al menos. Trabajamos nosotros en ese contexto. ¿Ya? Ahora, la diferencia entre dos o más ángulos co-terminales es el número de vueltas. La diferencia entre dos o más ángulos co-terminales es el número de vueltas. Oye, si dos ángulos son co-terminales, no son iguales. No, no, no. Hay una diferencia. Que uno da más vueltas que el otro. Y terminan en el mismo lugar. Eso sí. Ah, ya, ya, ya. Moraleja, por acá que he puesto, mira, dice, ¿no? Si los ángulos son co-terminales, entonces, ¿tienen la misma razón trigonométrica? Sí. Esa es la consecuencia. Si tú descubres que dos ángulos son co-terminales, entonces, quiere decir que esos ángulos tienen la misma razón trigonómetro. Mira acá. ¿No sale? Ahí está, ahí está. Ahí está el ángulo. Ese ángulo se llama beta. ¿Correcto? Beta. Una vuelta. Beta, bueno, da una vueltita y un poquito más. ¿Te das cuenta? Y ahí lo de rojito. Ya está, mira. Ahora mira, por ejemplo, por acá. Ahí aparece, oye, mira, otra vez. Mira, sí o no. Acá. Ya está. En realidad, espérate, espérate. Este es el ángulo, me echa acá. Este es el ángulo de azulito. Todo este ángulo. Todo este ángulo, ¿cómo se llama? Se llama el ángulo teta. Es el ángulo teta. ¿Correcto? Ahora mira, todo este ángulo... Ya está. Mira, oye, teta, ¿qué es eso? No entiendo. Ya, vamos a ver con cuidado. A ver, a ver, acá se ha movido un poquito. A ver, a ver. Escucha, escucha. ¿Te das cuenta que este segundo ángulo es dando una vuelta, luego da dos vueltas y acaba en el mismo lugar? En cambio, ¿el qué hace? Solamente da una vuelta y acaba en el mismo lugar. Entonces, si yo resto este ángulo con este ángulo, la diferencia sería una vuelta, ¿cierto? Una vuelta a esta, una vuelta. Entonces, en este caso, muy bien, ¿sí? Tres tetas más tetas. Pero aquí lo vamos a colocar, espérate. Ahí da dos vueltas. Muy bien. Una vuelta, dos vueltas. Entonces, en general, miren, en general. Aquí no me gustó mi grafiquito. Ahora lo voy a corregir luego. Miren, lo que ocurre es lo siguiente. La definición. Vamos acá al texto. Dos o más ángulos se denominan coterminales cuando tienen el mismo lado inicial y final. Mira acá. Este ángulo empezó acá. Muy bien, ¿cierto? Aquí está. Este ángulo comenzó acá. Muy bien. Los dos empiezan en el mismo lugar. Este ángulo terminó en OB. Este ángulo terminó en OB. ¿Te das cuenta? Tienen el mismo lado inicial y final. Y solamente se diferencian. Él da dos vueltas y él da una vuelta. Dos vueltas más que él. Por lo tanto, diré, teta menos beta es igual a un 360 por un K. 360 grados. Aquí es grados por un K. Donde K pertenece a un número entero. K es un número entero. Que K representa el número de vueltas. ¿Ok? Acuérdate eso. K representa el número de vueltas. Entonces, ¿qué quiere decir que dos ángulos sean coterminales? Esto, 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 esto. Cuando dos ángulos tú veas, traducción, dos ángulos son coterminales, automáticamente te vas a acordar esto. Mira, esto te vas a acordar. Esto, acuérdate. Cuando dos ángulos sean coterminales, esto, acuérdate. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a restar los ángulos y lo vas a igualar a un 360 por un K. Si descubres que este K es un número entero, bien. Si descubres que él es una fracción, un medio, un quinto, no son coterminales. Para que sean coterminales, tiene que ser la diferencia y con él, 360, 720, 1080, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro, un número de vueltas exactos. ¿Ok? Ya está. Ojo, ten en cuenta eso. Ten en cuenta eso. Ya. Ahora, y luego, cuidadito por acá, ya, no hay un ejemplo, ¿no? Si los ángulos son coterminales, si a ti te piden, voy a poner por acá, lo voy a escribir, lo voy a escribir. Si a mí me preguntaran, si a mí me preguntaran, mira acá, ya está, pero lo voy a escribir con texto. Si a mí me preguntaran que el seno de teta, ¿ok? Seno, apete, 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 mejor voy a escribirlo acá. Un ratito voy a escribirlo con esto. Si a mí me preguntaran, seno de teta, ¿ok? Seno del ángulo teta, ¿qué es lo que voy a hacer? El seno de teta va a ser igual. El seno de beta. Seno de beta. Ya está. Seno de teta es igual al seno de beta. También el otro, coseno de teta es igual al coseno de beta. Tangente de teta, tangente de beta. Cotangente de teta, cotangente de beta. Secante de teta, secante de beta. Tienen las mismas razones. ¿Por qué? Porque tienen el mismo lado final. Y cuando tienen el mismo lado final, un punto acá y un punto acá. Y ese mismo punto es para los dos. Por lo tanto, si yo trazo mi triángulo rectángulo, para él sería el mismo triángulo rectángulo para él. Así que van a tener la misma razón trigonométrica. Moraleja. Ya sabes entonces, de ahora en adelante, así se va a cumplir. Y ahí esto por acá lo vamos a cumplir. Ya los ángulos cuadrantales. Muy bien, los ángulos cuadrantales. Recuerda que los ángulos cuadrantales, como te dije, son aquellos ángulos cuadrantales. ¿Ok? Que esos ángulos cuadrantales, mira. Alfa 90, menos 180. Todos los ángulos que no pertenecen a algún cuadrante. Y me piden su seno. Muy bien. Seno de 180, de 0. Acuérdate de esto. O, yo, ni. ¿Correcto? ¿Te acuerdas? Todo el mundo se acuerda. O, yo, ni. Yo, no. O, yo, ni. Yo, no. ¿Cierto? Ya está. Ahí está la gente. Está escribiendo también muy bien. O, yo, ni. Y yo, no. O sea, sí me acuerdo, pero no sé con quién comienza. Entonces, acuérdate de empezar con quién. Cero grado, cero. Cero, cero. Cero, cero. O, yo, ni. Y yo, no, ni. Acuérdate. Así comienzas. ¿Ya? Y luego lo que sigue es vas a repetir otra vez o, yo, ni, pero con el menos. ¿A qué me refiero? Aquí va a ir o, yo, ni. Otra vez. O, yo, ni. Y con el menos, ¿no? Con menos. ¿Por qué con menos? Claro, porque ahora es para 180. Entonces, mira. En el, el va a ir menos. Claro, aclarando. En realidad no es oa. Se pone, se lee o, pero en realidad significa que es cero. Él no es i. No se pone pero, hace falta el puntito de la i. Falta, falta. O, ¿cuál es? O, discípulo, no es i. Se lee como i, pero en realidad significa que es uno. Claro. O, pues, no va a pensar, sí o no. Mucho cuidado, ¿ah? Igual la n, n. No te rindas. ¿Cuál no? No existe. N no existe. Mucho cuidado, ¿ah? Entonces, recuerda. Se le ha puesto estos, esos, claro, o, ni. Se le ha puesto eso, ¿ok? Porque, justamente para que el alumno lo recuerde, se lo memorice. O, y o ni, y o no, o, y o no, ¿ok? Ya está. Entonces, esto de aquí nos va a ayudar bastantito. Falta, yo sé que falta. N significa no existe. N, voy a escribirlo por acá, significa no existe. En otras palabras sería esto. ¿Ok? Ahí está. No existe. Es lo mismo, no existe. ¿Estamos? Tú lo conoces por cuantificadores lógicos, ¿cierto? Ya está. Ojo, ya está. Ahí está. No hay ingreso, no determinado, claro. No, pero este, el no determinado también se puede, ¿cómo se llama? Se puede considerar, ¿sí? No existe no determinado. Pero no te vayas a confundir con el indeterminado, ¿correcto? A veces se confunde, es diferente el no determinado con el indeterminado. Esa es otra cosa. Porque en límites, que tú vas a ver, en límites se puede levantar la indeterminación. Pero no se puede levantar la no determinación. Entonces es diferente. Por eso yo uso, para que no complicar la vida, simplemente no existe. ¿Ok? No existe. Y uno ya lo asocia mejor. En el otro caso queda otra vez, yononi. Y, o, noni. Y, o, noni. Y recuerda que acá va a ir los menos. Menos. Que en realidad vale menos uno en este caso, ¿no? Igual que el menos uno, menos uno. Y el cero y el tres sesenta se repiten. Ok. Un ejemplito en pizarrita. Vamos a ver ejemplitos. No te preocupes, Rodrigo. Un ejemplito en pizarrita. Vamos a ver. Sí, sí. En pizarrita. Listo. Ahorita vamos a ver ejemplitos en una pizarrita. Ya está. Sí, ahorita, ahorita, ahorita. Se te va el internet ahorita y hacemos ejemplos. Ahorita se te va el internet. Para que todos vean menos tú. No te preocupes, Rodrigo. Sale, sale. Así demostramos que te queremos mucho. Muy bien. Listo. Vamos, Perú, vamos, Perú. Ya, muchachos, no te preocupes. Ya, ahorita sí. Mira, el cero y el tres sesenta se repite. Se repite el cero y el tres sesenta, ¿no? No, Rodrigo, ya lo conocemos. Ya, sí, no, ahorita. Ya, chicos. Me voy a desconectar de aquí. Me voy a desconectar de aquí y voy a aparecer en el otro lado, ¿cierto? Ahí están algunos ejercicios que después te voy a pasar la PPT, ¿ya? Sí, en la PPT ya lo tengo ya. Inclusive varios problemas ya están resueltos, ya anticipados, ¿no? ¿Cierto? Porque como te dije que ya hemos avanzado con el otro grupo. Entonces, claro. Entonces ya tengo varios ejercicios resueltos. Inclusive cada uno, muchos ya. Inclusive, si no me equivoco, hasta ya lo pasé a la Miss también. Miss, este es, aquí está todo. Ah, eso está. Claro, presiono todo en Facebook, todo en tracción o no. Ya, escucha, escucha. En el Classroom ya está esto, ya. Ya está subido en el Classroom. Solamente que ahora vamos a la parte de ejercicio que vamos a avanzar con ustedes, ¿ya? Ok, me desconecto un ratito. Muy bien, me desconecto un ratito de ustedes por acá y aparezco en pizarra, ¿ya? Listo, un ratito. Salgo por acá, no se vayan, ¿ah? Listo. Ya, primero voy a salir del grupo reducido. ¿Vale? No se vayan, no se vayan. No se vayan, no se ven, si ven. No se poison lo ранadito. No, pero el día no se vuelve a salir del grupo. No se vayan, no se ven. No se ven. No se ven. No se ven. Gracias. 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 Vamos a ir haciendo algunos ejemplos prácticos, ejercicios que están por acá. Por ejemplo, para no olvidarme lo que me acaban justo de preguntar, me están solicitando, mira, un ejemplito. En la pregunta, por ejemplo, 7. Mira, la pregunta 7. Ahorita hacemos con lo demás, porque Rodrigo nos pide un ejemplo, ¿no? Mira, la 7. Mira, la pregunta número 7. En la pregunta 7 aparece esto, mira. Lo voy a agrandar un poquito para leerlo bien. Mira, seno de 120. Seno de 120 grados. ¿Qué más? Seno multiplicado por el seno de 180 grados. Ya está. Menos la cosecante, la cosecante de 35 grados. Ya está. Por la cosecante, ¿de cuánto? De 70 grados. Y a esto le voy a multiplicar por el seno, ¿de quién? De 35 grados. Y finalmente a todo esto le voy a multiplicar por la cosecante, ¿de cuánto? De 360 grados. Ya está. Justo un ejemplito para aplicar lo que habíamos puesto. ¿Te acuerdas que habíamos puesto este cuadrito? Yo no, lo voy a repetir por acá, mira. A ver. Por acá. A ver. Cuadrito. El hoyonín yonón. Ya está. Acuérdate. El hoyonín yonón. Acuérdate. Mira. Ya. Vamos a ponerlo por acá. A ver. Que esté así. Ya está. Por ejemplo, seno. Seno. Coseno. Tangente. Cotangente. Secante. Y cosecante. Ya está. Listo. Esto es algo tan práctico. Un alumno, no te mientas, yo le he visto, porque lo he visto resolver a los chicos. Oye. Hacía al toque. Pa, 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 pa. Se lo he visto. Oye, mamí. Yonóní. Oye, mamí. ¿Cuánto se le ha demorado? 12 segundos en hacer todo el cuadro. 12 segundos, ¿no? En verdad. 12 segundos. Y ahora. Y luego le preguntaba, pa, 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 y lo operó al toque. ¿Cuánto se demoró en hacer el problema? 30 segundos. 30 segundos resolvió un problema. Entonces, para aquellos que de repente lo ven complicado, no. De verdad. Mira. Acá va 0, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. Pero, pero no hay más. Hay un montón de cuadrantales. Son infinitos. Acá, mira, 0, 90, 180, 270, 360, 4, 50. Ya está. Luego, 540. Pero, ¿para qué lo voy a poner? Si te das cuenta, mira. El 0, el 90, el 180, el 270, el 360. Luego sigue 4, 50. Pero, 4, 50 ocupa el mismo lugar que el 90. Entonces, ¿para qué le voy a poner? Ya no se pone ya. Luego sigue 540. Pero, 540 ocupa el mismo lugar que el 180. ¿Ya para qué voy a poner? Dime, inclusive el 360, mira, no lo debería poner. Porque el 360 ocupa el mismo lugar que el 0. Y ahí es donde vamos. Recuerda, el O, yo, ni, yo, no, ni. Era así. O, yo, ni. Y, o, no, ni. Otra vez, el, pero negativo. O, yo, ni. Pero, ¿qué queda acá? Menos y menos. Y luego queda, y, o, no, ni. Y, o, no, ni. Y, o, no, ni. Pero negativo acá, negativo. Oye, dime, el 360 ocupa el mismo lugar que el 0. ¿Qué te dije? Como el 360 ocupa el mismo lugar que el 0, todo lo que se cumple para 0, se cumple para 360. O, yo, ni. Igualito se cumple. Entonces, ¿para qué voy a colocar 450 si se va a cumplir lo mismo que el 90? Voy a repetir, 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 repetir. Entonces, a esto nomás se basa. La regla solamente se basa con esto. Ah, con esto ya, mira. Y con esto voy a resolver o voy a responder las preguntas que veo acá. A ver, apóyame. Mira, 100, 120. Ah, todavía he hecho reducción, ¿ah? Cuidado. Seno es 180. ¿Cuánto vale el seno? Ahí está, ahí está. 180, seno, 0. 0. 0 por el 0, 180. Ah. Pero 0 por lo que sea, 0. ¿Cierto? Ya está. 0 por lo que sea, 0. Menos. Cosecante, uy, no sé. Cosecante, ah, cero, ah, cero, ah, cero. Cosecante, 360, ya está. A ver, 360. 0 por lo que sea, cero, cosecante, acá está. Uy, mira. 360, cosecante. ¿Cuánto es n? ¿Qué cosa era n? No existe. No existe multiplicado por lo que sea. Yo digamos la H del buen nombre. Ay, ay, ay. ¿Qué quiere decir? Oye, entonces H, estaría acá en un paréntesis, multiplicado por no existe. H vendría a ser respuesta. No existe. Claro que no existe. Tu nombre se escribe así. No existe. Entonces, voy a mi clavecita de la pregunta 7 y mi clave de la 7. Ah, la E. No existe. Vamos. Ojo, ah. 7E. ¿Te das cuenta? Ojo, ¿te das cuenta? No es tan complicado. Parece complicado. Ah, ya, 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 ya. Parece complicado. Pero mira. Profe. Dime, dime. ¿Cuál es la pregunta? Profe. Este, si me fue al internet, podría repetir una chiqui. Ah, qué, ok, ok. Ya, sabe. ¿Te la vamos a repetir? Yo no. Compañero que se me fue al internet. No te preocupes. El viejo truco del internet. Ya está. ¿Cierto o no? ¿Sí? Claro. Ya está. No hay problema. Ahí sí pone el problema. Te digo nomás. ¿Sí? Ya listo. Entonces, mira. Pregunta 7. Pregunta 7. Nadie me dio la respuesta. Nadie me dio la respuesta. ¿Sí? ¿Está? Espera la frente a mí y me digan. No, no. Se perdieron, ya saben. Se perdieron futuros. Futuros. Se perdieron futuros especial. Se perdieron como esos autos grandes que arriba no hay techo para que veas una panorámica. Ya saben por qué zona. Se perdieron futuros. Ya está. Listo. H. Háblame. Este 0, 120. En realidad es 0, 60. Pero yo no lo sé porque todavía no he hecho reducción al cuadrante. 0, 180 es 0. Seno, 380, me queda 0. Ya está. 0. 0 por lo que sea, 0. Muy bien. Entonces, él no lo sé. Él no lo sé. Él sí lo sé. 0, sino 35 es 9, 45. Por lo que son los morales. Entonces, todo esto sale un número feo. Y hasta acá está el H. Todo este paréntesis, todo este paréntesis, aquí está. Y la cosecante 360, la cosecante acá está, y 360 acá está, sale N. En otras palabras, no existe la cosecante 360. N no existe. No existe. Multiplicado con cualquier cosa, no va a existir. Respuesta, no existe. Mi respuesta es, no existe, por eso. Pregunta 7, clave, la E. ¿Estamos? Pregunta 7, clave, la E. ¿Estamos ya? Ya está. Ojo, ah. Muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, mira. Ya, ya está la 7. Ahora sí. Vamos con la pregunta 1, 2, 3, por ahí, ¿no? A ver. Ya vamos con la pregunta 1. Vamos a modificarnos para dar solución a la pregunta 1. Bueno, pregunta 1 dice, ¿cuál de las siguientes confirmaciones es verdadera? A ver. Vamos con la pregunta 1. Me dice lo primero, a ver. El punto, ¿ah? Me da el punto. Menos 2,5. A ver. Menos 2 es a la izquierda, X. Menos 2,5 por acá. Aquí estará aprobado. Menos 2,5. Dime. Menos 2,5. ¿Pertenece al segundo cuadrante? Claro, pues. Mira. Acá yo puedo dibujar un ángulo y ese ángulo cae por acá. Entonces, ¿pertenece? Sí, pertenece al segundo cuadrante. Por lo tanto, es verdadero. ¿Ok? La 2. Vamos, ¿ah? Ojo. La pregunta 1. ¿Ok? Segundo cuadrante. Vamos con la segundita. Me dice. El radio vector de raíz de 2,3 es 13. Ahora, la pregunta de esta misma a 1,2. El radio vector de un punto. El punto es equivale raíz de 2,3. Raíz de 2 está por acá. 3 por acá. Ya, acá está el punto. Raíz de 2,3. Ya está. Yo quiero hallar el radio vector. Oye, el radio vector, ¿qué cosa era? Era esto. La distancia del origen de coordenadas hasta ese punto. Eso equivale al radio vector. ¿Sí? Y el radio vector se calculaba así. El radio vector era igual a qué? A la raíz cuadrada, pitávara prácticamente. E sería raíz de 2 elevado al cuadrado más el 3 al cuadrado. Así sería, por pitávara. ¿Sí? Ojo. Vamos a girar un poquito. Ya está. Ahí se enviaba el radio vector. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque cuando tú formabas un triángulo rectángulo, el X sería mi raíz de 2 por acá. Y el Y sería el 3. Pinta horas y se cumplen. Y ahora sí, el radio vector me estaría quedando. Él es 2, porque se va, se va. 9 más 2. 3 al cuadrado, 9 más 2. 11, ¿no? Me equivoco. Sí, 11. Me queda raíz de 11. Sería el radio vector. Pero acá me dice que es 3. Es nada que ver. Esto es falsazo. Este uno es muy bien. Este uno es más falso que cachetá de payaso, ¿cierto? Ya está. Entonces, ¿qué es? Falta. Ahí está. 1. Ya está. Ojo. Ya. 2. La 2. Ya está. Muy bien. La 3. Esta es la página. 3, 4. Página 34, ¿ah? Página 34, Grecia. 3. La distancia entre 0,3. A ver, está mal. Está mal, está mal. Esta es la 1. Esta es la 2. Y la 3 no tiene. Le faltaron. ¿Ok? Está en concluido. ¿Ya? Entonces, hasta ahí sería verdadero o falso. Indique cuál de las ciertas estimaciones es verdadera. Bueno, sería solamente la 1, por lo pronto, ¿no? Claro, la A, porque la tercera no se entiende qué quiere decir. ¿Ya? Vamos a la pregunta 2. La pregunta 2. Mira, la pregunta 2 solamente la voy a indicar de manera directa. Mira el gráfico, dime. A ver, ¿cuál de estos ángulos no es un ángulo en posición normal? La clave A. ¿Crees que la clave A está en posición normal? La clave A estaría en posición normal. Ya, lo voy a dibujar. Ya, no importa. Claro, este ángulo beta, ¿está en posición normal? Sí, sí está en posición normal. Mira, porque está comenzando aquí todo ángulo que comienza en el semiegue X positivo de las abscesas y está en posición normal. Ya está. Esta es la A. La otra clave B. A ver, la otra clave B. La clave B está así. A ver. La clave B. Aparece el ángulo así. Pregunta a esta de beta. Dime, oye, ¿este ángulo beta está en posición normal? Sí. La clave B también está en posición normal. Mira, clave B, claro. Es un ángulo que está en la tercera cuadrada. En cambio, es un ángulo que está, que vale 180 cuadrada. Pero está en posición normal. ¿Qué requisito se requiere para que un ángulo esté en posición normal? Debe comenzar acá, ahí, nada más. Debe comenzar ahí. Sí, está en posición normal. Tres. 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 A, B, C. C, B y C. Bueno, ya. D. Otra, vamos por acá. Esta, está en posición normal. A ver, está así. Ahí está. Ahí está. Ese es el ángulo. ¿Está en posición normal? Claro, el ángulo lambda. Sí está en posición normal porque está comenzando acá. ¿Te das cuenta? Muy bien. No me importa dónde acabe. No me importa en qué sentido vaya. Solamente que comience acá. Está en posición normal. Y la otra. Ya, esta sí es culpable. Esta sí ya te encontramos. ¿Sí o no? Ya está. Tú que creías que ibas a pasar esa percibida. ¿Sí o no? Tú que creías que no nos íbamos a dar cuenta. ¿Sí o no? Todos nos damos cuenta. Ya está. Ahí está. ¿Ese ángulo qué es? Este ángulo sí está, o perdón, no está en posición normal. Porque no está comenzando aquí. Está terminando aquí. Yo no quiero que termine. Quiero que empiece. Este es el ángulo que no está en posición normal. La clavecita L es la E. Entonces, yo voy a dibujar y voy a marcar. Oye, la E no está en posición normal. No está en posición normal. ¿Estamos? ¿Ok? No está en posición normal. ¿Estamos? Ojo. Posición normal es esta. Yo cuidaba. Ya está. Listo. Esa es la pregunta número uno y número dos. ¿Sí? Se capta la idea, es teórico. Radio Víctor. ¿Quién está en posición normal? Oye, o niño, o no. ¿Sí? Algo como quien para recordar. Estamos recordando un refresh, un refresh, ok, a las cosas que estamos avanzando. Listo, listo. Calturado. Ya está capturado. Ya está capturado. Ya está listo. Borramos. Si tienes alguna pregunta, dime. Si tienes alguna preguntita, a ver, avísame si tienes alguna preguntita. Algo que no esté claro. Que tengas alguna duda. Avísame, quizá. Ninguna preguntita. Nada. Ya, entonces. Tráeme la 1, la 13. ¿Qué es la 1.3? A ver, fue la 1.3. 1.3. Ah, la 1.3. No, está mal, pues, ¿no? Dice, la distancia entre 0,3. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿No? No me dan a decir, o sea, sí, está, está, está. Le ha faltado, se ha comido ahí algo el texto. Ya borramos, 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 vamos con la pregunta número 3. Vamos con la pregunta. Profesor. Sí, dime. Sí, en caso, si el, como dijo ahí, el cosecante de 360 grados estuviera multiplicando al final y si estuviera adentro, ¿sería igual? No, no existiría igual. Si este de acá lo borro, lo pongo acá, ¿así? Sí. Ah, bueno. No existe multiplicado con él, no existe. No existe, 0, no existe, no existe. Simplemente ya no tendría, este, el sentido. Simplemente el no existe gana. No existe, como quien dice, ya vence, ¿no? Porque yo no sé con qué voy a operar él con él, no existe. Ya te queda ahí con él, no existe. Pero, escucha bien, tampoco te van a preguntar algo ambiguo. Te van a preguntar algo complejo. Es por eso que, ¿para qué me voy a esforzar en hallar todo esto? Si sea lo que sea, me voy a multiplicar con él, no existe. Entonces va a vencer el no existe. ¿Qué? O sea, si yo tuviera, por ejemplo, algo, por ejemplo, si no es, ¿qué hay? Profe, ¿cuánto sale 0 más no existe, por ejemplo? O sea, tú dirás, oye, 0 más él es 0, porque 0 más cualquier cosa es 0. ¿Sí o no? No existe más 0 sería no existe. Total, profe, ¿es 0 o no existe? ¿Cuál es? ¿Cierto? Entonces, en este caso, algo así ya no te lo van a preguntar. ¿Ok? Ya así ya no te lo van a preguntar. Porque, mira, 0 con lo que sea 0, tú dirás. ¿Cierto? Pero esa propiedad, esa propiedad es así. Para todo número n, todo número n, existe un número neutro llamado 0. N más 0 es n. Pero este número es un número real. 0 más n te da n. Pero n es un número real y no existe. Entonces, 0 más no existe no es 0. Más bien al contrario, 0 más no existe es no existe. ¿Sí? La respuesta sería no existe. Pero como es una cuestión un poco de repente para algunos lo van a entender mal entre otros, así no creo que ya te pregunten. Aunque la respuesta sea no existe, no creo que te lo plantean antes. Te lo voy a explicar algo más fácil, como esto. Pero, sea lo que sea lo que valga acá, llámale, no sé, pues no un pi, un cubo, multiplicado con algo que no existe, te va a ganar el no existe. Y así es simple. Es la misma idea, es la misma idea. Cuando tú veas que no existe, algo veas que no existe, ya la malogró. No existe. ¿Correcto? No existe. Para que no nos complejemos la vida. O sea, si tú le pones el paréntesis, le quitas y le pones acá, igual. No existimos. No existimos. ¿Estamos? Ahí, ¿no? Ojo, ya, borramos ya. Ya, borramos. 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 Cuando tú veas que algo no existe, ya lo malogró. O sea, bonito el problema. O sea, que yo resuelto todo esto. O sea, que todo y este lo malogró. Ya lo malogró. No existe, lo malogró. Ya, listo. Vamos entonces con otra preguntita, ¿ok? No, no hay problema. Vamos con la pregunta tres. Mira lo que dice la pregunta tres. La pregunta tres nos dice. Ahora, pregunta tres. ¿Cuál no es coterminal con 190? ¿Cuál no es coterminal con 190 grados? ¿Cuál no es coterminal con 190 grados? ¿Cuál no es coterminal? ¿Qué hacemos? ¿Cuál no es coterminal con 190 grados? ¿Cuál no es coterminal? Entonces, tengo que analizar las claves. Vamos a cada una de las claves. A ver, alternativa A. Dice así. ¿Cómo se puede? Alternativa A. Menos 170. Alternativa B. 1240 grados. Alternativa C. Menos 890 grados. Alternativa E. 1450 grados. Ya está. Aquí está. Justo. Hay alternativa E. Bueno, la alternativa E es A y C, ¿no? E es A y C. Ya, vamos a ver. Tengo que analizar cuál de ellos no es coterminal. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo encuentro que sí es coterminal, él no es la respuesta. Si encuentro que él no es coterminal, entonces él es mi respuesta. Porque, ¿cuál no es coterminal con 190? Entonces, habíamos dicho lo siguiente. Cuando tú escuches la palabra coterminal, ¡ah, ya! Si este ángulo y theta son coterminales, quiere decir que alfa menos theta es igual a un 360 grados por un K. ¿Cierto? Donde K pertenece a los enteos. ¿No acuerdas de eso? Pero también, escúchame, ¿ah? Yo lo puedo restar el congado, o puedo restarlo así. ¿Estamos? Por K. Es lo mismo, cualquiera de los dos. La idea es que sea igual a un 360 grados por un K. Entonces, mira por acá. Entonces, para ahí. Mira, voy a restar ¿quién con quién? Voy a restar, ¿cómo quieras? Menos 170, le voy a restar 190 grados. Si lo resto, ¿cuánto vale? Menos menos más. 190 menos 360 grados. Y 360 grados lo puedo poner 360 por uno. Ah, ya! En otras palabras, mira, puedo poner así. 360 por menos uno. Entonces, dime si no es cierto que este número es el K, que pertenece a los enteros. ¿Es un entero? Sí. Correcto. Él y él sí son coterminales. Sí son coterminales. ¿Ok? Ya está. Mira, lo resté y ya está. Me salió un múltiplo de 300. Llámala así, ¿no? 300 por uno menos uno entero. Ya está. Ahora, 1240. Le voy a restar con el 190. 1240. Le voy a restar el 190. Voy a mi círculo. Le resto. ¿Cuánto me suena restando? 1080. Yo no. 1080. ¿Sí? 1080. Pero si tú le quitas y te queda, 1080 es 360 grados por 3. Ahí está. La resta de los ángulos te da un 360 grados por un K. Está cumpliendo. 3 es entero. Oye, K es igual a 3. Profe, es 1080, ¿se aseguró? Profe. Profe, no te escucha. No te escucha, profe. ¿Qué? ¿Me han desactivado su micro del profe? Solo he prendido, pero no se escucha. Profesor. ¿Quién le apagó su micro? No se escucha nada. No se escucha nada. No se escucha nada. Hay que esperar. Ya, a ver. Ahora sí, creo. Ya. Bueno, no sé por qué No sé por qué Se movió Pues ahora que lo veo muy pegadito Ya está Sí, sí, ya está Listo, ya va a ser así Seguimos, seguimos Mira, mira acá Si yo resto él con él Porque yo quiero quien es coterminal con él La resta tiene que ser un 360 Por un número entero Y 360, muy bien Si es coterminal él con él No es mi clave entonces Porque yo busco el que no es coterminal A ver, él con él A ver, menos el 300 Acá es así Dime, dime Profe, la B es 1270 Ah, ya, 1270 Entonces está mal Ay, ay, ay Entonces está mal Entonces, esa es la respuesta entonces A ver, vamos a ver Yo he visto mal O de verdad No, 1270 Ya le dije Entonces si restamos ¿Cuánto vale 1270? Está bien, pero ¿Qué va a salir? No, 17 menos 9 sería 8 1 menos 1 es 0 Y uno 1080 Ah, lo mismo 1080 Ya, escucha, escucha Si no que O sea, la respuesta está bien Si no que acá nomás será 1270 Ya, listo, está bien La respuesta está bien Solamente que Había cambiado yo acá Listo Entonces dime Vamos con él Menos 890 Le voy a restar Le voy a restar el 190 Ya está Le resto él con él ¿Cuánto me queda? Menos, menos, más 1080 9, 9, 18 y 100 1080 Está bien el 80 Pero el 1080 lo puedo poner como 360 Por menos 3 Porque recuerda que va a ser negativo Entonces quiere decir Oye, E Es un número K vale menos 3 Y pertenece a los enteros Entonces está ok Son con terminales Ya no queda otra Porque A y C A y C Si son Entonces Yo quiero a los que no son Esta le deberá ser Sería entonces 1450 Le voy a restar el 190 Ya está ¿Y eso cuánto me queda? 0, 0 Queda un 0 A ver Sí, me queda 1000 Si no me equivoco 1200 Ok ¿1200 qué? 1260 creo, ¿no? No me equivoco ¿Sí? 1260 Está bien, está bien Y 1260 ¿Se puede escribir Como un 360 Por un número entero K? A ver No En la vida Porque cuando K vale 3 Es 1080 Cuando K vale 4 Es 1440 K no puede ser Entonces Este K ¿Yo puedo conseguir el K? Claro que puedo Mándalo a dividir Y se va, mira Se va, se va, se va Se puede Pero no es entero No pertenece A los enteros Como ya no es un número entero de vueltas Este de acá No es coterminal Entonces el 1450 No es coterminal No es coterminal con qué? Con el 190 Con 190 grados Ya está 1450 No es coterminal Con 190 Ya está Eso tiene ¿Estamos? Este es el rostro Muy bien Continúa 5 más 3 Listo Ya está Ya está Sale, sale, sale Eso vendría a ser la pregunta número 3 Mira La clave es entonces La letra B La D La D ¿Estamos? Ya está A ver Listo Vamos con la pregunta 4 Vamos con la pregunta 4 Ok, vamos con la pregunta 4 Preguntita número 4 ¿Qué dice la pregunta 4? ¿Ya? Pregunta 4 Determine cuál de los siguientes es verdadero ¿Cuál es verdadero? A ver 4 es Vamos a colocar la primera A ver 1 Primero me dice Sí La primera A ver Si alfa Si alfa Si alfa Pertenece al segundo cuadrante Pregunta Entonces la cosecante es positiva ¿Qué me dices? La cosecante de alfa Es Positiva A ver Es Positiva ¿Qué me dices? ¿Verdadero o falso? Verdadero Verdadero Sí Producción Somos Somos Ya está Ok Es de recontra Verdadera Solucionó Si estoy en el segundo cuadrante En el segundo cuadrante ¿Quién es positivo? Seno Y la cosecante Ya Pero te hago una pregunta Sí, pula Te hago una pregunta Escucha Escucha Sí, pula Escucha ¿Qué ha dicho Si el ángulo va en sentido horario O antihorario? No No lo ha dicho ¿Qué quiere decir? ¿Depende el sentido? Depende el sentido No No Nada que ver No depende el sentido Mira Si este ángulo Va al segundo cuadrante ¿Ok? Llámale alfa Y me dicen La cosecante Alfa es positiva O negativa Es positiva Porque está en el segundo cuadrante Pero si yo tengo otro ángulo Que llega acá Que llega acá Que le llamo teta Te pregunto ¿La cosecante teta ¿Es positiva o negativa? Negativo 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 La cosecante teta Es Positiva 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 ¿Por qué es positiva? Porque No me interesa El sentido No El sentido No tiene nada que ver Me interesa Donde acaba Donde acaba Un ángulo De posición normal Es Donde comienza Donde acaba Donde comienza Donde acaba Los dos ángulos Están en donde Los dos ángulos Están en el segundo cuadrante Los dos Tienen seno positivo Y cosecante positiva ¿Estamos? ¿Sí? Eso tiene que estar Recontra claro ¿Ok? Ahora Escúchame Le voy a cambiarle Colorcito Mira Ay, ay, ay Ay, ay Escucha, escucha Y date cuenta de algo Ay, ay, ay Listo ¿Cómo son alfa y teta? ¿Cómo son alfa y teta? ¿Qué cosas son? Positivos no Positivos no son positivos ¿No? ¿Qué cosas son alfa y teta? Observa Observa ¿Coterminales? Excelente Sí, puro Muy bien Son dos ángulos Que tienen el mismo lado final Entonces Estos ángulos ¿Cómo son? Co-ter-mi-nal-es Y si son ángulos Co-terminales Quiere decir ¿Qué quiere decir? Ahí está Que la resta De él con él Es tres sesenta Claro Resta de él con él Tiene que ser tres sesenta por uno Una vuelta Ahora Algo más Algo más Escucha, escucha, escucha ¿Qué había dicho yo? Si dos ángulos Son con terminales La razón trigonométrica De alfa Va a ser igual A la razón trigonométrica De teta ¿Cierto? Ah, entonces Si a mí me piden La cosecante de alfa Será igual a la cosecante de teta O sea, si uno es positivo El otro es positivo Y no solamente positivo en el signo Tienen el mismo valor ¿Se acuerdan? Eso es Eso es Cuando son ángulos ¿Qué ángulos? Co-terminales O sea, la teoría no se puede cambiar No me interesa el sentido No, no, no Solamente que el ángulo Usted en el cuadrante Su cosecante es positivo Se acabó ¿Estamos ahí? ¿Se capta la idea? Mira lo que dice La segunda pregunta Mira lo que dice La segunda pregunta Si alfa es menos 200 A ver, mira Si alfa Si alfa Es igual a menos 200 grados Muy bien Menos 200 grados Entonces La tangente es negativa Entonces La tangente La tangente Del ángulo alfa Es negativa Entonces La tangente Del ángulo alfa Es negativa Pregunto yo A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Estás de ver? Ya Vamos a hacerlo por acá Escucha Borrando acá Observa Observa Con mucho Cuidadito Voy a dibujar Ese ángulo Menos 200 ¿Dónde cae Ese ángulo Menos 200? A ver Menos 200 Sería así Como está Negativo Quiere decir Que va en sentido horario Menos 90 Menos 180 Cae por acá Ya me di cuenta Por aquí cae El ángulo Menos 200 grados Menos 200 grados Es un ángulo Voy a decirlo por acá Ojo Menos 200 grados Pertenece Aquí cuadrante Primero Segundo Tercero Cuarto Cae aquí Pertenece al segundo Cuadrante Menos 200 grados Pertenece Al segundo Cuadrante Si este ángulo Pertenece No me interesa El sentido Segundo Cuadrante Ahora te pregunto La tangente En el segundo Cuadrante Es positiva Negativa O no La tangente En el segundo Es negativa Muy bien Mira Cuando un ángulo Tiene el segundo Cuadrante Entonces La tangente De este ángulo ¿Cómo es? Negativo Es Negativo Claro Aquí ¿Quiénes son positivos? Semicosecante Y me cae acá Y en la tangente Dicen No, ese es negativo ¿Cierto? Negativo Ok Negativo Muy bien Negativo ¿Qué dice acá? ¿Verdadero o falso? A ver ¿Verdadero o falso? Si alfame 200 grados La tangente es negativa Ah Entonces Obviamente Esto sería verdadero ¿Sí? A eso es lo que vamos ¿No? Que de repente Acá Sale negativo Pero acá es verdadero Bueno Te lo estoy diciendo Si alfame Es menos 200 Entonces La tangente Es negativa Vamos a probarlo Menos 200 Cae aquí Segundo cuadrante Y todo ángulo Que cae en el segundo cuadrante Segundo cuadrante Su tangente Es negativa Ahí está ¿Verdadero? Verdadero Por eso es verdadero ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Mucho cuidadito Vamos a mover un poquito Por acá Ahí está Mejor me voy a mover Un punto para atrás Ya Un punto para atrás Ya está Ya está Vamos con la 3 Vamos con la 3 En la 3 me dice A ver ¿Qué es lo que dice la 3? A ver 3 dice Si alfa Es igual a 180 Si alfa es igual Exacto A 180 grados Muy bien Me pide La secante No existe Entonces La secante De ese alfa No existe Ahí vamos a ver Dime tú ¿Verdadero o falso? Oyuni Yonone ¿Cuánto es La secante De alfa? Falso Claro Porque el Coseno de 180 Es menos 1 La secante De 180 La secante De 180 Es igual a Menos 1 ¿Sí? Menos 1 Claro 0 0 me dice 180 Secante Menos 1 Claro Por lo tanto Está que falla Ah ya Por lo tanto Esto de acá También es falso Entonces Muy clavecita Los únicos Que son verdaderos O la primera Digo 0 Sí Entonces La primera Carrera ¿No? Sí La primera Carrera Ya muy bien Entonces mi clave Sería Indique Cuáles son las Correctas La primera Y la segunda ¿No? ¿Cuál es Siguiente Carrera La primera Y la segunda Entonces la Clavecita Sería La clave La C La C ¿Sí o no? Ojo Cuídate Antes de salir ¿Sí o no? Cuídate ¿Sí o no? Porque están Que quieren Ahí vacunar A la La C Ya está 3 4 ¿Estamos bien? Mira ¿Alguna duda Está acá? ¿Alguna duda Está acá? ¿Alguna pregunta? Que estamos Recordando Repasando Las partes Teóricas ¿Ah? ¿Sí? Coterminales Signos en el Cuadrante Cuadrantales Estamos ahí ¿Ok? Ya Borramos Avísame Para borrar Avísame Para borrar Dime Dime Te escucho Ana Este El ¿Cuál? El anterior A ver No te sé A ver El Que era El anterior A ver ¿Cuál? 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 No No te entendí bien El anterior Dijo Que el cuadrante 2 Este de aquí Era positiva No sé Escucha Lo mejor Lo siguiente Para Tú para ¿A qué te pueden Preguntar Esto? El Seno En el Tercer Cuadrante ¿Qué signo Tiene? Cero En el tercer cuadrante Es negativo Ese ángulo En el tercer cuadrante Va en sentido horario O en sentido Antihorario Porque de verdad No interesa Puede ir en sentido horario O también puede ir en sentido Antihorario No interesa Pero voy a cerrar Pero voy a cerrar acá Voy a cerrar acá Para que no se sature Los equipos ¿Ya? Repito Y como todo está Sobre la misma red Se satura Y por eso Parece baja red ¿Ya? Ya Listo Escúchame Escúchame En este caso El ángulo alfa Vale menos 200 Menos 90 Menos 180 Menos 200 Cae en el segundo cuadrante Si cae en el segundo cuadrante Su seno Es positivo Su cosecante Es positiva Su coseno Es negativo Su tangente Es negativo Entonces La tangente Es negativa De verdadero Me está afirmando Lo correcto Por eso es verdadero ¿Ok? A eso me refiero ¿Ok? Eso Tener en cuenta No tanto es el sentido Sino Dónde cae Nada más ¿Dónde cae? Si me hubieran puesto acá Alfa es menos 200 Y me dice Oye La El seno Es negativo Falso ¿Por qué? Porque si el ángulo Y es menos 200 Llega al segundo cuadrante Su seno Es positivo Pero ¿Cómo puede haber Un ángulo Negativo Cuyo seno Sea positivo? ¿Por qué no? O sea No es a pensar Que porque el ángulo Es negativo Todas las razones Van a ser negativas No es así Por ejemplo A ver 200 grados Positivos 200 grados ¿Es positivo? Sí ¿Y su seno ¿Es positivo? Su seno No es positivo 200 grados Cae en el tercer cuadrante Y su seno En el tercer cuadrante Es negativo Ahí está Tienes un ángulo Positivo Cuyo seno Es negativo Entonces ¿Por qué no puede haber Un ángulo Que esté en el segundo cuadrante Que sea negativo Pero cuyo seno Sí sea positivo? También puede haber O sea No le interesa El sentido A eso es lo que Lo que le interesa Es en qué cuadrante Cae Porque ya las razones En los cuadrantes Ya están estudiadas ¿Qué signos van a tener? ¿Estamos ahí? ¿Esa era la pregunta? ¿O alguna era la duda? Anita A ver, dime ¿Están ahí? Sí Ok Ojo Ya todos se miran Ojo Ojo Tened mucho cuidadito Vamos a borrar Ok Procedemos a borrar Ok Vamos a borrar Vamos a borrar Vamos a borrar Ya está Listo Vamos para acá Vamos con otra pregunta Ya vamos con la pregunta Ya hemos visto las cuatro ¿Cuál es el ángulo cuadrantal Donde el valor Cinco? Donde el valor La tangente La secante No existe Ah ya Las cinco Bueno Usando tu cuadrito Nada más Pues no Ya que tú tienes Tu cuadrito Lo puedes dibujar De manera inmediata ¿Sí? Tu cuadrito Muy bien Por cierto Muy bien Tienes razón Tú tienes Tienes el cuadrito Y la clave Sería Noventa y setenta Sería la E Cinco Ya lo voy a poner Nomás la E ¿Ya? Para avanzar Otro ejercicio De la forma Que aparecen por acá ¿Ya? Sí es cierto Cinco E Correcto Cinco E La cinco La clave es la E Noventa grados Y doscientos setenta grados El sería La seis Y me dice Nicole Que sale la seis Sale uno Ahí vamos a ver Seis sale uno Ahí vamos Ahí sí Lo voy a resolver Ahí sí Lo voy a resolver Pregunta seis Pregunta número seis Pregunta número seis Dice así Aquí aparece Lo siguiente Me dice La cosecante de alfa La cosecante de alfa Vale Menos doce Sobre dos ¿Ok? Y alfa Pertenece a cada Tercer Cuadrante Entonces calcule el valor Me pide esto Vamos a poner la P La P Que vendría a ser Raíz de veintitrés Por qué A Por la Secante de alfa Secante de alfa Menos Tangente de alfa Ya está Raíz de veintitrés Secante de alfa Menos Tangente de alfa Esa es la pregunta Número seis La siete ya la hemos hecho Por cierto Ya está Listo ¿Qué hacemos entonces Para resolver este problema? Mira por acá Escucha A ver Solución Mira Acuérdate de esto Acuérdate de esto Para resolver problemas De este tipo Y a este tipo Tú necesitas dos datos Pero dos datos Importantísimos O sea Dos datos Urgentes El primer dato es Que sepas el cuadrante Tienes que conocer el cuadrante En el cual vas a trabajar Porque cada cuadrante Va a tener un signo diferente Cada razón Entonces tú necesitas En qué cuadrante vas a estar Ahora El otro que necesitas Que es La razón trigonométrica Cuando tú tienes La razón trigonométrica Prácticamente Tienes dos lados Del triángulo Entonces tengo dos lados Y tengo también ¿Qué cosa? El ángulo ¿Cierto? Tengo dos lados Y tengo también ¿Qué cosa? El ángulo Que en qué cuadrante se encuentra Entonces Oye Esos dos datos Ya los tengo Muy bien Voy a proceder a hacer esto Entonces Voy a dibujar ¿Ves? Voy a dibujar acá Voy a dibujar Ya está Voy a dibujar por acá Y diré Oye El ángulo alfa Cae en el tercer cuadrante El ángulo alfa Cae en el tercer cuadrante Ya está Si el ángulo alfa Cae en el tercer cuadrante El ángulo alfa es así Ya está Ya está Alfa Tercer cuadrante Oye Dije Tienes una razón trigonométrica Escoge un punto Cualquier punto Escoge cualquier punto Y ahora le vas a trazar Una perpendicular Ya está Ah Siempre le vas a trazar Siempre Siempre Una perpendicular Al eje X Siempre Si tuvieras por acá Le vas a una perpendicular Al eje X Si tuvieras por allá Le vas a una perpendicular Al eje X Pero siempre para el eje X ¿Ve? Y ahora sí Este ángulo Es el que va a reemplazar A este ángulo Míralo así Este ángulo Ahora dime La cosecante Yo sé que la cosecante Es hipotenusa Sobre cateto opuesto Ya ¿Quién es la hipotenusa En este ángulo? Ah El radio vector Pues sería 12 Y el cateto opuesto Sería aquí en el 11 Oye Pero acá dice que es Menos 12 11 Le voy a poner El menos Nunca le vas a colocar A la Al radio vector Yo no En realidad Él es menos De esta forma Que acá estaban Los Y negativos No te decía Por eso Que el radio vector Sería positivo siempre Ahora sí ¿Estamos? ¿Puedo conseguir Cuánto vale este X? Claro Lo puedes conseguir ¿Cómo lo consigo? Usando pintadoras Oye A ver Sería 12 al cuadrado Es igual A menos 11 al cuadrado Más El X al cuadrado Dime 121 Más X al cuadrado 144 Vas a rezar Creo que es 23 23 vale X al cuadrado X al cuadrado vale 23 Te pregunto Esta X Que voy a colocar acá ¿Qué signo va a tener esa X? Como está para este lado izquierdo Sería signo Negativo Entonces X al cuadrado Sería igual a esto Menos la raíz de 23 Eso es lo que vale Menos la raíz de 3 Yo la reemplazo a La P Me queda así Raíz de 23 Paréntesis Secante de alfa Pero ya sabes Que este ángulo Me va a reemplazar A este ángulo alfa Secante Hipotenusa 12 Entre Caracel De acente X Que vale Menos Raíz de 23 Luego Menos Tangente de alfa T Que coca Sería Menos 11 Entre menos la raíz de 23 Ahí está Eso es lo que tenemos que resolver Mira A ver Pregunta Como acá hay un menos Entonces este menos sube Muy bien Puedo ponerlo acá No hay problema Ahora Menos entre menos Se hace más Así que no me hago ningún problema Porque menos La tangente en el carcel Cuadra es positiva Ah Verdad Ahora si mira Este raíz de 23 Entra Multiplica acá Y se va a comer Este raíz de 23 Entra Multiplica acá Y se va a comer Me estaría quedando nada más Menos 12 por acá Menos 11 por acá Y eso vendría a ser ¿Cuánto? Menos 23 Ahí está Respuesta La P Que es lo que estamos buscando Me está quedando Menos 23 Se capta la idea Se entiende el problema Radio vector Siempre es positivo Por eso que este menos En realidad no hay En realidad iría acá Es cuestión de comodidad ¿No? Cuestión de comodidad Por eso Tener en cuenta Bien claro Cómo son las X Negativas Cómo son las Y Negativas Cómo se va el vector Positivo ¿Estamos ahí? Muy bien Dime, dime Ana Dime, dime Escucho, te escucho Ah, otra vez Ok ¿Otra vez? Ok Mira acá La pregunta 6 Me dice Que la cosecante de alfa vale Menos 12 entre 11 Y el ángulo Y el ángulo Tengo los dos elementos Que yo necesito ¿Cuáles son? El cuadrante Ya lo sé Tercero Y tengo el otro La razón trigonométrica Entonces Esta razón trigonométrica Voy a dibujar mi triángulo Pero voy a dibujar mi triángulo Orientado al tercer cuadrante Tengo que saber Cómo son las X Y cómo son las Y Y hasta eso es lo que dice Las cosecantes Hipotenusa entre cateto opuesto Si el lado final está por acá Siempre le voy a trazar una perpendicular al eje X Si tú tienes Si tú tienes El lado final por acá Entonces Agarra un punto y baja la perpendicular Si tú tienes Un lado final por acá El ángulo está por acá Por ejemplo Escoge un punto y traza la perpendicular Por acá Siempre se traza Siempre se traza ¿A dónde? Siempre se traza Así como a la hipocita A la perpendicular Al eje X 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 Es por eso que yo le trazo La perpendicular al eje X Voy a colocar los valores La hipotenusa es Menos 12 No puede ser menos 12 Tiene que ser 12 Entonces El menos tiene que ser el 11 El cateto opuesto De este ángulo Tiene que ser menos 12 Quita ahora Si mi X me sale Menos raíz de 23 ¿Por qué negativo? Porque las X ¿Cómo son acá las X? Negativo Entonces menos raíz de 23 Tengo todo Y lo reemplazo ¿Quién es la secante de alfa? Este ángulo Que no le pongo nombre Es el que reemplaza este alfa Su secante sería Hipotenusa Sobre el cateto yacente 12 entre menos raíz de 23 Ya está Menos Ahora La tangente de alfa Este ángulo Reemplaza al alfa La tangente sería Co K Menos 11 Entre menos raíz de 23 Menos 11 Entre menos raíz de 23 Se van los signos Me queda simplemente 11 Es el raíz de 23 ¿Con cuál es raíz de 23? Es homogéneo ¿Cuál es la letra de multiplicar? Se va a ir como este de acá Me queda solamente Menos 12 y menos 11 Menos 12 y menos 11 Menos 23 ¿Estamos? Eso es ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Mucho cuidadito Mucho cuidadito Eso es la pregunta número 6 Pregunta número 6 ¿Ya? Vamos con otra pregunta Antes que nos ganen Antes que nos ganen la hora Vamos con otra pregunta A ver De la misma idea De la misma idea Vamos con otra pregunta ¿Ok? Ok, nada, nada Pregunta 7 ¿Ya está? Pregunta 8 ¿Ya? Pregunta 8 Pregunta número 8 En la pregunta número 8 En la pregunta número 8 Tenemos lo siguiente Y dice así Así dice Ahí va Y dice así Así dice Ahí va Pregunta 8 ¿Va? Pregunta Perdón No veo José Cácer Coseno de alfa Coseno de alfa Muy bien Es igual a 0,6 Periódico puro Y la tangente Me dice también esto La tangente de alfa Multiplicado Con el coseno de alfa Con el coseno de alfa Vale No, es menor que 0 Es menor que 0 Ya está Determine cuánto vale m Me pide cuánto vale m Que vendría a ser Seno de alfa Multiplicado Con la tangente de alfa Menos La cosecante de alfa Por La cotangente de alfa Alcanzará Ahí Un poquito Un poquito acá Ya está Esa es la pregunta ¿Ya? Esa es la pregunta Bueno La última pregunta Parece ¿No? La última pregunta Ya está Ojo Ya mira acá Yo qué necesito Para resolver Problemas como este El cuadrante ¿Tengo el cuadrante? Sí Y también la razón Y también la razón La razón sí la tengo Pero el cuadrante No la tengo Bueno Pero está escondido La razón también ¿No? Pero él me debe ayudar A encontrar el cuadrante Algo me va a ayudar Porque veo Acá hay coseno Acá hay coseno Ay, ay, ay Mira, escucha, escucha Siempre está Escucha, escucha 0,6 Periódico puro ¿Es positivo O es negativo? ¿Positivo? ¿Positivo? Claro, mira Acá está Más, más Tremendo Más, más se ve Pero es positivo Entonces el coseno Es positivo Y acá me dice Que él por él Es menor que cero O sea Significa Si es menor que cero Es negativo Dime ¿Qué signo debe tener La tangente Para que al multiplicarse Por un positivo Me dé un menor que cero Negativo 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 Sí, pulo Entonces mira Menos por más Me da negativo Que es menos Ah, ya Entonces Quiere decir Acabo de tener esto Coseno De alfa Es menor que cero Perdón, perdón Mayor que cero Coseno de alfa Es positivo Y tangente de alfa Es menor que cero Dime Coseno positivo Tangente de alfa Y negativo Coseno positivo Tangente de alfa ¿En qué cuadrante Se encuentra? En el cuarto Cuarto En el cuarto Entonces diré Oye, alfa Que esté en el cuarto Alfa Pertenece al cuarto Cuadrante ¿Estamos? Cuarto cuadrante Estoy en el cuarto cuadrante El cuarto 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 cuadrante Si estoy en el cuarto Cuadrante Ok Si estoy en el cuarto Cuadrante Ahora ya tengo todo Voy a dibujar Al cuarto cuadrante Lo único que me falta ¿Qué me falta? Lo único que me falta Es cuánto es la tangente Ahora ya Apóyame Voy al cuarto cuadrante Ahora dime Escucha, escucha, escucha Yo hace un rato Coloqué el ángulo alfa así Dime ¿Qué hubiera pasado Si hubiera dibujado El ángulo alfa así? ¿Cambiaba en algo? ¿Había dibujado El ángulo alfa así? ¿Cambiaba en algo El problema? No Es igualito ¿Y sabes por qué? Ya sea que vaya En sentido antihorario Ya sea que vaya En sentido horario Significa que son coterminales Porque tienen el mismo lado final Y si tienen el mismo lado final Son coterminales Tienen la misma razón trigonométrica O sea, el resultado es el mismo Es por eso Que cuando acá me dice Alfa, tenga el cuarto cuadrante Te pregunto ¿Quieres dibujarlo En sentido horario? ¿O lo quieres dibujar En el sentido antihorario? Es igual ¿Qué quieres? Ahí está Anti U horario Anti Ya, ok La gente pide anti Ahí está Antihorario Él es el ángulo alto Ahora Yo quiero la razón Pero acá está la remera 0,6 Es 6 entre 9 Eso lo sabemos ¿Sí? Ya está Tercia 2 Tercia 3 El coseno de alfa Vale los tercios Hago mi triangulito Trazo por acá Listo A ver Coseno de alfa Oye Este ángulo Es el que reemplaza Todo este alfa Coseno 2 Hipotenusa 3 O sea El radio vector Es 3 Ah, ah, ah Listo, listo Ahora dime Él por pitágoras Le voy a llamar Y Pero antes que yo Coloque el valor De Y Te pregunto ¿Cómo es el Y? Está hacia abajo ¿Cómo es el Y? ¿Positivo o negativo? Negativo Negativo No sé Que no te sorprende Entonces diré Oye 2 al cuadrado Más Y al cuadrado Es igual a 3 Al cuadrado 9 4 Me queda restar 5 Y al cuadrado Vale 5 Entonces Y Vendría a ser Menos La raíz De 5 Eso vale Y Menos de 5 Muy bien Listo Entonces M Vendría a ser Seno de alfa Seno Cateto opuesto Entre hipotenusa ¿Quién es él? Menos raíz de 5 Sobre Hipotenusa Que es 3 Por Tangente de alfa ¿Cuánto vale la tangente de alfa? Coca Menos Raíz de 5 Sobre Cateto Adyacente 2 Menos Cosecante de alfa Mira Ah no no es cosecante Ya Cosecante de alfa A ver Cosecante de alfa A ver Cosecante No 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 Cosecante Hipotenusa Entre cateto Opuesto Sería así 3 Entre cateto opuesto Y Que vale Menos raíz de 5 Ya está Multiplicado Por la cotangente de alfa Cotangente Cateto y acente Entre cateto opuesto 2 entre y 2 Entre menos Raíz de 5 Porque 10 vale menos raíz de 5 Lo reemplacé Y ahora hay que operar Abajo Ahora está fregado ¿Qué hacemos? A ver Mira A ver Menos por menos Más Ya está Raíz 5 por raíz 5 Una mano 5 3 por 2 6 Menos A ver Menos por menos Más raíz 5 por raíz 5 Una mano 5 abajo 3 por 2 6 Me queda 5 sextos Menos 6 quintos ¿Está? Entonces M Estaría quedando Finalmente ¿Cuánto vale? A ver 30 abajo Y arriba 25 Menos 6 Menos 36 25 Menos 36 25 Menos 36 Menos 11 30 Menos 11 30 O sea Menos 11 Entre 30 Creo que debe quedar A ver Menos 11 Si hay No menos la ley Menos 11 Entre 30 Esa sería La respuesta A nuestra preguntita Número 1 ¿Estamos ahí? ¿Se escapa el video? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Ya el círculo? Sí Ya está Discípulo La 13 ¿Otra 13? La 13 Ya Escucha discípulo La pregunta 13 En las imágenes Que te estoy enviando Ahí está resuelta Está corregida la 12 Porque la 12 Tal como está No va a salir Hay una corrección Bueno Le damos omitido ¿Sí? Está bien Entonces le falta Poner la fieleta ¿Ya? ¿Ok? Listo Y ahí nomás Estamos quedando Discípulo Porque ya estamos Ya en hora Y voy a entrar Casi para el otro grupo Pero antes tengo que Acabar de arreglar acá Listo Estamos Nos quedamos por acá Discípulo ¿Sí? Ya tienes por acá esto Esto ya está resuelto En las imágenes Que te he enviado ¿Ok? Cuídate Cuídate Discípulo Chao Chao